Buen gobierno sandinista continúa en la restitución de derechos de las familias de las diferentes comunidades del país. Con una inversión de más de 6 millones de Córdoba a 60 kilómetros del municipio de Camoapa, en la comunidad La Tablazón ahora cuentan con energía eléctrica, la cual vendrá a mejorar la calidad de vida y a su vez mejorará la economía de las familias de este sector. Es una comunidad productiva y esa es la gran intención del gobierno, llevar las vías de acceso, llevar la energía eléctrica donde hay producción. Estuvimos alegres y contentos todos los de la comunidad y aquí en la iglesia porque ahora tenemos luz eléctrica, buscando cómo poner alguna ventecita de gaseosa gelada, jugo fresco y todo lo que se pueda para, ya con luz pues ya gracias a Dios salimos adelante un poco. Gracias al Señor porque esto fue una realidad, hoy ya como decía el compañero en adelante era bien difícil y yo le digo bueno en primer lugar, te sabe agradecer al Criador, al Altísimo, en segundo lugar pues a nuestras autoridades, al gobierno. Nos sentimos verdad muy alegres, contentas de tener verdad por primera vez el extendido eléctrico, que gracias primeramente a Dios le damos y también al buen gobierno que nos ha querido darnos la luz, beneficiarnos a cada uno de nosotros con la luz eléctrica, por darnos esta alegría de tener la luz en nuestra comarca, en nuestra comunidad y pues a todos verdad que nos han beneficiado con esto y nos sirve a todos verdad para cualquier cosa, sabe que la luz eléctrica verdad beneficia mucho y nos ayuda también a mucho. Desde el departamento de Boaco para Noticiero 6 informó Araceli Martínez.